...del té macha, pero sobre todo es un té especial. ¿Y por qué es especial? Pues fijaros, desde la fabricación o desde el cultivo... ...ya dos semanas antes de la recolección se tapa... ...para que la planta del té saque más clorofila... ...y de esta forma consigamos más aminoácidos en la hoja. Una vez que lo hemos recolectado, nos lo vamos a tomar... ...pero lo vamos a hacer como hacen en Japón, de una forma más ceremonial. Para ello, utilizaremos un cepillo de bambú... ...en Japón lo llaman chasen, con él lo vamos a batir... ...una vez que añadamos un poquito, nada, uno o dos gramos... ...de nuestro té de macha, añadimos el agua justo antes de hervir... ...80 a 85 grados, y lo batimos con este chasen... ...hasta que consigue esa espuma característica. Para aquellos que os queráis animar, dados algunos datos... ...que seguro que os van a terminar de convencer. El té macha es diez veces más antioxidante que un té verde normal... ...es un té que te calma, pero que te da energía... ...especialmente bueno para tomarlo a lo largo de la mañana... ...porque además la energía nos la va a dar de forma progresiva... ...durante todo el día, entre seis y ocho horas. Es un té que nos ayuda a conservar y a mejorar nuestra salud cardiovascular... ...y además promueve la formación de colágeno... ...que ya sabéis que nos va muy bien para las articulaciones. Un montón de ventajas a la hora de incorporar... ...nuestro té macha en nuestro día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!